A partir de hoy lunes 3 de febrero se dio inicio en el recinto del Consejo Municipal las sesiones ordinarias de la Corporación Edilicia. Por parte de los corporados se busca realizar control político y asimismo trabajar por la comunidad. Hoy se da inicio al periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero donde se invitó al señor alcalde, donde hace unos anuncios muy importantes y de igual manera se va a conocer a toda la comunidad del programa de control político. Bienvenido el debate a la corporación, bienvenido a que la comunidad docañera tiene las puertas abiertas para que pueda opinar y dar a conocer posturas el desarrollo del municipio. Hoy le hemos hecho la invitación formalmente a la alcalde a que trabajemos en equipo en la construcción de ese plan de desarrollo siguiendo una hoja de ruta importante para que sea realizable en los cuatro años que se viene en el desarrollo de este periodo de gobierno. Las garantías están, lo que pasa es que la dinámica política obedece a que hay unas mayorías y unas minorías y hoy por segunda vez en el Consejo Municipal se marca una independencia y una coalición de Consejo Municipal. En el recinto hicieron presencia los 15 concejales, representantes de la comunidad y el alcalde municipal, Samir Casadiegos. Sí, hoy están los 15 corporados afortunadamente para que pueda enriquecerse el debate y dar a conocer los puntos de vista en toda la dinámica del Consejo Municipal. Eso es lo que se necesita, porque qué pereza sería ocho concejales en un recinto y los otros siete mandando documentos. Lo importante es eso, a que vengan y dar a conocer sus puntos de vista y sus posturas políticas. El objetivo central para las sesiones a desarrollar los próximos días es tener el control político con los diferentes secretarios. Hasta el momento no ha llegado ningún proyecto de acuerdo, lo que hemos solicitado respetuosamente es que vengan los secretarios primero para conocer a algunos secretarios que a la fecha no los conocemos y hay que hacerlo en conocimiento en el recinto donde es el sitio idóneo para lo mismo. y el tema de conocer el informe en palme, cómo recibieron cada uno de sus secretarías y bajo el principio de planeación conocer qué es lo que quieren hacer en cada dependencia. Por lo tanto, hasta el día 15 de febrero se tendrán estos controles políticos en donde la comunidad ocañera también está invitada para ser partícipe de estos encuentros en el Consejo Municipal.